Hablemos de doña Nilce López ¿Qué hay una foto conmigo? ¿Qué hace ahí con miles? Ahí le pueden preguntar a la señora a ver si ha sido amiga mía Cuando el señor Petro Me acusó de que mi campaña había recibido unos dineros de ella Resultó que era verdad Pero no fue difícil esclarecerlo Porque estaban en la contabilidad de nuestra campaña Nilce López proviene de una familia humilde Nació en Naranjal Sucre En su juventud se ganaba la vida comerciando y leyendo el tarot Nilce López tuvo tres hijos con su esposo El ex policía Julio Alfonso Pastrana Y dos hijos extramatrimoniales Con un miembro del clan mafioso de los Géneco El nombre aún es un misterio La gata se convirtió en prestamista Y con los años logró hacerse con una pequeña fortuna Que le permitió hacia los años 1980 Establecer un negocio de casa de apuestas o chance Llamado apuestas permanente el gato Y comenzó a expandir su negocio hacia los departamentos Aledaños gracias a su relación extramatrimonial Con el hombre misterioso del clan Géneco López también ha sido señalada De haber tenido una relación sentimental Con el narco, traficante y paramilitar Gonzalo Rodríguez Gacha Fue autora de diversas masacres en el municipio de Magangue Enilce López compró muchas propiedades costosas A lo largo de la costa caribe colombiana Sus millonarias ganancias atrajeron la atención De la Fiscalía General de Colombia Y Enilce López tuvo que responder ante la justicia En sus mejores días Como patrona del negocio de los juegos En la costa atlántica Y patrocinadora de campañas presidenciales Enilce López llegó a acodearse Con la cúpula del poder empresarial y político del país Y respaldó abiertamente aspiraciones presidenciales En 2005, el entonces representante a la Cámara Gustavo Petro Denunció que Enilce López Quien era investigada por sus presuntos nexos Con las Autodefensas Unidas de Colombia Había financiado la campaña del presidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2002 En su momento esta denuncia fue desmentida Por la Gata y por Álvaro Uribe Vélez El grupo de los chanceros que se iniciaron La campaña del presidente Uribe Responden a las órdenes de Enilce López La Gata A través de varias de sus empresas Que eso es mentira Esos son montajes y calgunias Y estoy segura que eso no existe Ni en ninguna fiscalía Ni en ninguna parte Porque yo nunca he financiado grupos paramilitares Y menos para masacres A La Gata Las indican muchísimas confesiones Y testimonios de paramilitares mismos En la comisión de masacres Complicidad y financiación del paramilitares Yo ni financio grupos paramilitares Ni tengo dinero sucio Ni financié la campaña del doctor Uribe Ojalá lo hubiera podido hacer Que con mucho gusto lo hubiera hecho Sin embargo en el año 2012 El expresidente Álvaro Uribe Vélez Reconoció el apoyo económico Por parte de La Gata En relación a este tema Cuando le tocó la palabra Al ex senador Álvaro Uribe Afirmó que alias La Gata Si financió su campaña Escuchemos como lo dijo Hablemos de doña Nilce López Que hay una foto conmigo Que hace ahí con miles Ahí le pueden preguntar a la señora A ver si ha sido amiga mía Cuando el señor Petro Me acusó de que mi campaña Había recibido unos dineros de ella Resultó que era verdad Pero no fue difícil esclarecerlo Porque estaban en la contabilidad De nuestra campaña Nilce López también respaldó Económicamente La campaña política Del expresidente César Gaviria Y a cambio El gobierno Gaviria Le entregó el negocio del chance A los privados Vía decreto Pese a los escándalos judiciales De alias La Gata Su poder en la escena política Del Caribe Sale a la luz En cada elección De hecho Su hijo Héctor Julio Alfonso Se convirtió En representante a la cámara En el año 2006 Y pasó al Senado En el año 2010 Con una de las votaciones Más altas Pero el Consejo de Estado Le quitó la investidura Por violar El régimen De inhabilidades Además En febrero del 2018 La Corte Suprema De Justicia Ordenó su captura Jorge Luis Alfonso El hijo mayor De Nietzsche López Se convirtió En alcalde De Magangue Bolívar En el año 2003 Fue capturado En el año 2014 Por los delitos De homicidio agravado Y concierto Para delinquir Por el asesinato Del periodista Rafael Enrique Prince Quien criticaba Su labor Como alcalde En el año 2011 Enrique López Moreno Fue condenada A 37 años De prisión Por sus nexos Con los grupos Paramilitares Que operaban En el departamento Del Sucre Entre los años 2000 y 2003 A pesar de que La gata Se encuentra Actualmente Recluida Su influencia Política Sigue vigente Y quedó Evidenciada En el año 2015 Cuando apalancó Varias candidaturas A gobernación Y asamblea Del departamento De Bolívar Y a varios candidatos Que aspiraban A una curul En el senado De la república En las elecciones Legislativas Del año 2018 Algunos nombres De políticos Brillan Por su relación Con la polémica Empresaria Del chance De la república Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.